El pasado viernes en la Escuela Nacional de Policía se realizó el acto de cierre del curso análisis estratégico de la información. El mismo se enmarca en el programa de gestión integrada local de seguridad ciudadana, el cual prevé el fortalecimiento académico, formación y capacitación permanente del personal policial. Ricardo Freiman, coordinador general de este programa, dio detalles sobre los cursos que se están dictando. La batería de cursos tiene que ver con el mejoramiento de las capacidades de prevención del delito de la policía. Entonces básicamente son tres líneas educativas que vamos a fortalecer, tanto a nivel de oficiales superiores hasta el personal subalterno, agentes de primera y agentes de segunda. En, como te decía, en tres líneas. En lo que hace al policiamiento orientado a la solución de problemas, que es básicamente un tipo de policiamiento comunitario, y a lo que hace al análisis estratégico de la información, que es básicamente el tema de este último curso y del curso que cierra. En lo que hace al análisis estratégico de la información, lo que vamos a hacer son cursos para oficiales, es decir, que en este momento está dictando un especialista norteamericano, el profesor Edward Maguire, que están pensados para la gestión, digamos, de los recursos policiales en función de la elaboración de diagnósticos precisos de lo que está ocurriendo a nivel territorial. Y el curso que se dictó recientemente y que finalizó del profesor Claudio Beato, tiene que ver con la misma temática, pero por supuesto orientado a lo que es el trabajo cotidiano, el quehacer policial cotidiano del personal que está en calle, básicamente el personal subalterno. ¿Qué es lo que ofreció el curso? Bueno, digamos, se vio cuáles son las formas de procesamiento de los datos, en ese sentido Uruguay y el Ministerio Interior tienen un desarrollo bastante apreciable en relación a la región, porque el sistema de seguridad pública, el SGCP nuestro, tiene datos consolidados de todo el territorio nacional, de todas las unidades del Ministerio, incluso enlazado con otras direcciones nacionales del Ministerio Interior y de otras agencias del Estado, que permiten justamente poder procesar esa información a nivel territorial, lo que vulgarmente se conoce como mapeos del delito, hotspots o zonas calientes, ver por ejemplo qué tipos de delictivos son los más recurrentes en un territorio, pero no solamente cuáles son, sino en qué horarios tienen mayor incidencia, qué modalidad es la que está trayéndonos más problemas, etc. Entonces, el curso básicamente fue, digamos, de formas de procesar la información, de sistematizarla, después de metodologías y teorías criminales y de analizar estos datos, y después, obviamente, todo lo que hace a pensar qué tipo de intervención ofrece las mejores soluciones o las mejores respuestas a esas problemáticas. ¿Cómo lo ha recibido el personal? ¿Cómo lo han tomado ellos? ¿Es un nuevo curso? ¿Aprenden cosas nuevas? ¿Tienen nuevas herramientas para salir a la calle? ¿Pero cómo lo han recibido? Bueno, en general, yo diría que el funcionario policial es muy ávido de conocimiento, siempre se muestra interesado, participativo, sobre todo cuando uno habla del personal subalterno, que es el que está todos los días en la calle y el que tiene, si se quiere, una riqueza cualitativa de lo que está pasando, el que está con la gente, el que lo enteran los vecinos de algunos problemas, el que también recibe muchas quejas. Entonces, estos cursos tienen una dinámica muy participativa, porque a la experiencia internacional, a las metodologías y teorías de las ciencias criminales y de las sociologías del delito, etc., a las ciencias sociales en general, se le suman justamente la riqueza de la experiencia de nuestro personal subalterno que permite, de algún modo, sopesar, comparar, ver cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias con la experiencia de otros países del mundo y poder, en todo caso, adaptarnos a estas metodologías al caso uruguayo. Gracias por ver el video.